¡Señoras y señores, Don Gato y Superdía Criolla! ¡Señoras y señores, Don Gato y Superdía Criolla! ¡Señoras y señores, Don Gato y Superdía Criolla! ¡Nunca te podré olvidar! Mario de Bulnes, El Gato, Deportista Magistral de Don Porfirio Vázquez, Catedral del Criollismo de Santa Cruz y Urcayegui, Cetimista de Polería y de los máximos bravos, compositor nacional. ¡Señores, yo soy de Breña, barrio bello en poesía, donde todo es alegría, donde no existen las penas, barrio de criollas peñas, epicentro en criollismo, que se brinden altruismo en ala de los peruanos, en que todos de la mano cultivamos peruanismo. Breña es sinónimo amor de lealtad, de nobleza, de las más grandes bellezas en el mundo y su esplendor. Breña le brinda calor a todos sus visitantes. Breña es distrito bucante, digno de admiración, bella es poema, canción, porque Breña es patinante. En Breño vieron carreras de galgos tras una llétre y más de dos mil mesebres de lindas vacas lecheras, las cuales en las praderas se guían a las peripotas, que lindas y majestuosas se posaban en las tapias, bellas relicas tincaicas, que Breña luce orgullosa. Breña de árboles frutales, de estentas enredaderas, de famosas tamareras, de corralones con aves, de yuncas tradicionales y de famosos partidos. Breña, yo no te olvido, porque eres mi religión, mi vida, mi corazón, tu greña barrio querido. Hoy recuerdo con nostalgia, la chalecucción, la cuaca, la rebusca de camote, la cancha del Sánchez Pacha, mi callecita de Napo, donde tuve mis amores, y mi oratorio de un bosco, y mi oratorio de un bosco, semillero de campeones. Barrio de Bulnes, el gato, deportista magistral de Don Porfirio Vázquez, catedral del quelloyismo, de Santa Cruz y Urcariegue, de timistas de Polenda, y de Don Máximo Bravo, compositor nacional. Barrio de Bulnes, el gato, deportista magistral de Don Porfirio Vázquez, catedral del quelloyismo, de Santa Cruz y Urcariegue, de timistas de Polenda, y de Don Máximo Bravo. Compositor nacional.